hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy continuamos nuestra serie de captive minecraft 4 exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior capítulo que si no vieron estuvimos haciendo avances tenemos ya bueno un mundo más más grande por los logros que hemos conseguido y el día de hoy lo que pretendo hacer es que bueno consigamos para empezar un logro nuevo que cuando fuimos al nether nos hicimos de una varita de blaze y me parece que si hacemos el alambique alquímico este macos ya lo habíamos hecho nos debe de dar un logro nuevo déjenme nada más revisar porque según yo no lo hemos hecho me parece que no así que vamos haciendo este vamos haciendo este logro ahí y en teoría si ponemos supongo que si ponemos unas botellas con agua o algo así en esta zona aquí no no podría podría ser pero vamos a dejarla aquí en esta en esta en este lugar y vamos a necesitar más pueblo polvo de blaze que eso sí me parece que no vamos a tener y no me acuerdo si tenemos botellas déjenme revisar si tenemos botellas aquí no aquí tampoco y aquí tampoco no tenemos botellas y arena teníamos arena roja en algún lugar que supongo que es para lo que nos la dieron déjenme revisar cuánto tenemos de arena bueno tenemos aquí bastante así que voy a hacer unos cuantos espero que no los necesitemos más adelante para otra cosa se quitar estas papas de una vez nos las llevamos y vamos a hacer cristal vamos a hacer cristal necesitamos en este momento por lo menos tres estoy oyendo como mobs aunque no estoy seguro no ahí hay un conejo parece que todo está todo está en orden vamos a quitar bueno esto esperamos a que estén los otros dos yo creo que vamos por agua a la parte de arriba ahí está el segundo y uno más vamos a hacernos algunas botellitas subimos por agua y supongo que si hacemos no estoy seguro si tenemos que hacer exactamente una poción aunque no 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 lo tengo bueno no estoy seguro al 100 vamos a ver si si poniendo por lo menos botellas aquí nos nos da algún logro necesitaríamos perdón estaríamos algo que ponerle a la posición pero de entrada necesitamos verrugas verrugas que no tenemos así que creo que no vamos a poder hacer este logro hasta que vayamos nuevamente al nether esto no me da logro no si hasta que vayamos nuevamente al nether creo que no vamos a poder hacer ese logro pero bueno vamos avanzando ya tenemos nuestro nuestra stand de pociones de estos no hay ninguno que podamos hacer en este momento porque nos faltan el cian y los verdes había una un cofre que vimos en el capítulo anterior que no logramos abrir me parece porque traíamos un cofre trampa y no un cofre normal necesito buscar la altura donde donde se bueno se presentan como unas nubes no se acuerden en capítulos anteriores pero hay un lugar donde empiezan a verse como unas nubes flotantes aquí en la parte de abajo ahí por ahí por esa zona tenemos tenemos una un cofre que no hemos abierto si es que puedo encontrarlo no estoy seguro si es más abajo este todavía no lo podemos abrir por aquí no se ve nada tampoco voy a seguir bajando a ver si si encontramos esa zona si no igual lo que podemos hacer es no sé exactamente en qué altura era eso voy a seguir bajando y lo que podríamos hacer en todo caso sería ir al no sé si ir al nether o al end también aquí hay una parte que no hemos podido hacer y de hecho eso creo que podríamos avanzarlo en este capítulo voy a dejar prácticamente todo porque aquí puede ser que que muramos voy a equiparme lo que sí es el cofre de lava comida me la voy a dejar el pico voy a usar un pico de piedra vamos a usar vamos a hacer un pico de piedra de estos tres esto lo voy a dejar por aquí porque detrás de este muro estoy oyendo como que es donde tenemos a las arañas vamos a tratar de dejar esto por aquí más o menos ordenado que la idea en todo caso sería quemar a las arañas espero que no nos maten quemar a las arañas entrar rápidamente y romper el spawner porque si hay bueno si se escuchan tantas supo que habrá un es poner detrás de detrás de este muro así que vamos a vamos a probar el comiendo primero para estar preparados en caso de cualquier cosa aquí vamos bien todavía no se ve ahí supongo que si ponemos un cofre de lava ahí es probable que haya telarañas abajo o algo así a ver ahí ahí si están fluyendo pero no oigo que se quemen creo que voy a tener que hacer esto diferente vamos a tener que bajar espero que no nos maten porque bueno me suena a que estas van a ser arañas de de mina o sea arañas venenosas digo pues simplemente por el lugar donde están no estoy seguro pero bueno me suena a que pudieran ser arañas de de mina aquí tenemos en la parte de atrás la mina que habíamos encontrado esta ahí estoy viendo unas voy a tratar de iluminar por aquí ahí hay arañas vamos a abrir esto y espero que no nos sigan por poco y me quedo vamos cerrando eso y me parece que entonces lo que tenemos que hacer es picar un poco más hacia la derecha para tratar de ubicarnos encima del spawner y de las arañas que vi por ahí así que bueno eso voy a tratar de hacer más o menos las vamos ubicando espero que no nos maten algo así a lo mejor vamos a iluminar esto y en teoría supongo que aquí abajo no todavía no vamos a correr unos cuantos bloques más ok ahí sí ahí tenemos a la primera no ahí parece que no funcionó vamos a correr ahora hacia el lado izquierdo aquí a ver si podemos matar algunas que pudiéramos ir ir quitando bueno ir abriendo esto de arañas porque la verdad no me la quiero jugar no hemos muerto ni una vez prácticamente desde que empezamos y no me gustaría que empezáramos a morir ahora sobre todo por los niveles de experiencia no sé exactamente todavía que podamos hacer con ellos pero tenemos 31 que no son nada nada despreciables me parece que aquí no tampoco tampoco aquí lo único que quiero es tratar de entrar sin que puedan verme o sea sin que puedan subir a ver si podemos lograr eso y creo que esto va a ser lo que vamos a hacer este capítulo ir abriendo esta zona no creo que tengamos mucho más tiempo que ese el día de hoy ok ahí vienen unas a ver habrán muerto debería morir no bueno parece que sí ahí viene otra ahí viene otra ok si están muriendo entonces me suena que nuestro que les poner va a estar hacia el fondo de aquel lado vamos a ver digo y si yo creo que sí por las telarañas lo que no quisiera es que nos salieran más por este lado vamos a tratar de ir tapando esto y corremos hacia el fondo a ver si alcanzamos a ver el spawner no traigo pico vamos a para atrás ahí y utilicemos un pico de no tengo hierro aquí no tengo hierro traigo el de diamante nada más pero me parece que va a ser bueno va a ser lo que vamos a tener que hacer arco y flechas bueno creo que nos la vamos a tener que jugar arco y flechas necesito flechas que tenemos ahí y necesito mi mi hacha y solo traigo la de diamante mmm no me encanta la idea pero bueno vamos a probar espero que no hayan subido por aquí vamos a poner nuestra cuba de lava ahí y ahí las vamos controlando vamos a correr otro bloque por aquí a ver si logramos identificar dónde está el spawner y aunque lo dejáramos para otro capítulo podríamos en todo caso bueno por aquí no se ve espero que no me salgan por aquí abajo vamos a poner una antorcha ahí yo sigo viendo que salen como de aquel lado así que voy a continuar hacia el fondo bueno ahí murieron otras tantas bueno las oí o por lo menos eso espero vamos a ver si hay algo por aquí parece que no se ve el spawner ahí ya no llego corremos un bloquecito más para el fondo y aquí digo perdón que me la tomen con tanta calma pero traigo mi mejor armadura y no quisiera no quisiera que la perdiéramos y ahí hay un creeper también igual podemos yo creo que deshacernos de él si ponemos lava ahí sí ahí está muriendo el creeper y aparentemente otro tanto o sea algunos mobs extras porque se oían como más ruiditos unos bloques más ok ahí está el spawner y creo que lo vamos a poder controlar sin problema si empezamos a bajar aquí a un bloque ya podemos ya podemos llegar a él me parece vamos a tratar de quemar todo lo que esté por ahí y mientras tanto vamos abriendo esto para poder bajar un par de bloquecitos spawner uff, eso me asustó pensé que era una araña no, esto no va a funcionar así necesito quitar las telarañas vamos a ver si tenemos una espada rápido en alguno de los cofres aquí tenemos una digo en este momento yo creo que estamos cubiertos por la lava ok, ahí eliminamos el spawner uff, no llego si no llego al spawner vamos a tener que bajar un bloque más espero que no nos ahí está tenemos spawner libre espero que no se queme el cofre vamos a quitar esto quitamos esos bloques veo que por ahí hay unas arañas que ya exponearon que ahí lo que podríamos hacer en todo caso es esperar a que a que desponeen o sea que desaparezcan y bajar en cuanto podamos ahí estamos sigo oyendo bastantes arañas pero bueno ya esta es zona más o menos controlada aquí ya podríamos incluso bajar si es que si es que pudiéramos controlar esa zona de arañas que ahí veo una que quería subir rápidamente no la dejamos y creo que por aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy en el capítulo siguiente si les parece entramos a esta zona y vemos que que es lo que nos que es lo que tenemos en ese cofre incluso pues podríamos bajar pues podríamos bajar incluso ya ya más o menos es zona controlada pero si lo voy a dejar para el siguiente capítulo como siempre espero que el capítulo les haya gustado de ser así agradecería que votaran el vídeo que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios sugerencias en los comentarios del vídeo ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós